¿Estúpidas? Por favor, tráiganle café a la niña. Estás bienvenida cuando quieras. ¿Te gusta así? ¿Así? Ay, ¿en qué estábamos? Ay, en las señales de la fea subí alborotado. Ok. Yo les digo algo, amigas. Si ustedes se ven en el espejo y tienen dudas de si se sienten con la fe a su vida o no, hagan como yo y vayan a donde los expertos. ¿Quiénes son? Bueno, los obreros en una construcción. Miren, si los obreros les lanzan un piropo de esos bien ordinarios, cochinos, garazosos, eso quiere decir que estamos bellísimas. Ahora, es todavía mejor, si también le escuchan, hacer al señor obrero ese sonido típico de un sartén friendo papas. El, el... Bueno, a mí no me sale muy bien porque yo no estudié ingeniería. Ven acá, niño. Haz eso que ustedes hacen cuando ven pasar a alguien que está bien lindo, ¿no? Inspírate, o sea, mira a mí y hace él. ¿Tú alguna vez te hagas un ladrillo en tu vida? Inspírate, vuélveme a ver, o sea, estoy divina. Así, eso, eso. Sí, dale. Bueno, pero ya entonces, mi hijita, vas a seguir. Fuera. No, tú fuera de verdad, fuera de verdad. Fuera de verdad, niña malcriada. Fuera. Le voy a... No. Y tú, el baño es para allá. Fuera, agarra las llaves de mi auto, del que tú quieras y te me vas. Vamos. Ahí sí, ahí sí. Te me vas. No me estés... No, no me llores. Chica, mujeres así deberían estar prohibidas. Te lo juro. Ahora, yo les digo algo. La vida no es un concurso de belleza, ¿verdad? La vida, la vida es más importante que eso. Yo no me canso de repetirlo. Porque, de verdad, ¿de qué vale tener algo aquí? Si no tienes nada aquí. Perdón, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Que te dije que te fueras. Que no, chica, pero qué fastidiosa. Que te fueras de aquí. ¿Una llamada? ¿Tu papá? Ok, ustedes ya, yo vengo. Ustedes no se muevan. Vamos a estar conversando. Ya, ya voy, ya voy. Con la bellísima Mónica Noguera va a estar hoy con nosotros. El talento. Sí, 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 sí. Es riquetísimo. Ya, ¿está? Así que ya volvemos con el show de Erika. Mira, chica, era una bromita. Es que eso era más amor. ¡Erika, Erika, 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 Erika. Muy bien, señores. Continuamos con nuestro programa. Ya estamos muy felices porque vamos a recibir una invitada de hoy que es bellísima. Miren, de ellos se puede decir cualquier cosa menos de que tiene el feo subido. Ha presentado los premios Billboard en varias ocasiones. Ha estado en todas las alfombras rojas. Es conductora de programas deportivos, musicales. Sí, señores, no deja para nadie la querida Mónica Noguera. ¡Feliz de estar acá en tu show! Pero, por favor, encantada de tenerte. Y yo te digo eso y fan, fan. ¿En serio? Completamente. Tuya. ¿Sí? Tuya. Te prendiste la que te dije que dijera. ¡También! Oigan, no, no. ¿Sabes qué? Es bien difícil tener esa luz especial y esa energía y tener un talk show y que la gente pueda sentir esa vibra a través de la pantalla. Mónica, pero eres tú la que hace todos los trabajos en las alfombras rojas, has tenido maravillosos programas. Entonces, gracias por el piropo. Pero aquí la que está facturando bastante eres tú. Oye, después de 20 años que no, que querían tocar algo digno, ¿no? Oye, y como dices, llevas 20 años y no te has aburrido. Mira que la televisión cansa, ¿ah? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que he hecho deportes, entretenimiento, noticias, y cuando estás viajando es mucho mejor la diversidad que te puedes encontrar en el trabajo. Por eso, fíjate que no me aburro. Qué bueno, qué bueno. Sí, y cuando hablamos de alfombra, mira la que te traje hoy, ¿no? Tú que eres experta en alfombras. O sea, tú llegas a un alfombro rojo de cualquier premio y tú sabes si es de buena o mala calidad. Claro, claro, por todo. Todo me lo tengo controlado. Pero yo ya cero alfombras, ¿eh? Ni en mi casa. No, no, en tu casa me imagino que tiene cemento, mármol. Claro, claro. Porque además tienes la tentación de entrevistar a tu marido a cada rato, ¿no? Alfombra, tu marido, este... ¡Qué combinación! Tienes que salir en un momento, ¿no? Fíjate que es chistoso porque cuando estamos de pronto platicando, me dice, ya me estás entrevistando. Me estás entrevistando, ¿verdad? Y se desespera y se va. Y dice, esa información no se la puedes dar a nadie. Entonces, tienes que salirte un poquito del ambiente, del trabajo, de la chamba. Claro, y tienes que hablar de otras cosas, ¿no? Me imagino. Pues sí. Sí, bueno, hablamos de tu matrimonio con Fer de Maná, que recién pasó, ¿no? Pues ya cumplimos un año. Es recién. Es recién, mi amor. Aunque se sientan como siete. Pero te digo una cosa, llevamos como... Lo conocí en el 94. Oye, sí, yo te vi una entrevista que le hiciste en un autobús, en un bus, algo que... Sí. Estaban recorriendo Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Justamente esa entrevista la hicimos en la gira de Carlos... Que ellos hicieron una gira con Santana. Ok. Con Carlos Santana. Entonces, fue algo muy chistoso porque yo le dije... Siempre ha sido muy amigo mío, Fernando, es de mis mejores amigos. Y ahora pasó a otro nivel. Pero le dije, por favor, Fer, ayúdame. Viste que la amistad entre hombre y mujer no existe, ¿no? Hasta que la mujer dice lo contrario. Sí. Bueno, no, pero fíjate que sí existe. Yo creo que sí existe. Sí. Lo que pasa es que nos encontramos en caminos justamente, ¿no? Cuando él estaba terminando una relación, yo mi relación y... Es timing, es timing. Se dio, se dio, claro. Pero justamente esa entrevista de la que hablas, le dije, por favor, dile a Carlos Santana que me deje entrevistarlo. Un minuto, un minuto. Él me llevó al camión. Estaba Carlos Santana ahí hasta el fondo, ahí esperando para irse. Y me dice, súbete al camión, entrevístalo. Me quedé como una hora con todos ellos. Ajá. Fue la entrevista que tuviste. Es así, y viste las camas, y además que se pasaban muy cerca. Yo creo que ahí fue el roce. El roce definitivo, porque era el pasillo del autobús y todos se pasaban como así. ¿Sabes qué? Estuve entrevistándolos durante 10 años, no, 15 años, Amaná. Nunca pasó nada. Qué barbaridad. Era pura amistad. Bueno, además que tú también te mantuviste ocupada en tus relaciones sentimentales. Los dos, ¿eh? Los dos, nada más yo. Entonces, no coincidíamos. Cuando uno estaba con una pareja, él estaba con la novia. Claro, claro. Y no tuviste un corrientazo así con algún otro individuo de otra banda, porque fueron bastantes, Mónica. No, no. Digo, fueron bastantes los que entrevistaste. Ah, no, no, no. No, jamás vamos a hablar de eso en público. Con el único que caí fue con... ¿Eh? O sea, jamás. Tranquila, tranquila, tranquila. Eso lo hablamos en el baño. Corten y vamos para allá. Exacto. Mira, no, pero la cantidad de bandas que has entrevistado a lo largo del tiempo. 20 años. Pero, ¿qué banda conociste en sus inicios? Porque viste que los pudiste haber acompañado en su formación. O sea, que los entrevistaste de que eran poco conocidos y ahora son, bueno, unas bandas legendarias, digamos, ¿no? Sí. Mira, yo creo que, bueno, ¿sabes con quién tuve viajes maravillosos? Que los voy a recordar toda la vida. Con Ricky. Aquí, con Ricky Martí nos fuimos, por ejemplo, a Nueva Zelanda. Nos fuimos a Turquía. ¿Qué tal? Que estuvo ahí en Ankara, en Estambul. ¿Pero que te invitaba y tú la entrevistabas? Sí, porque él nos invitaba como canal a Telehead y yo siempre me iba con ellos. Y le hacemos programas especiales, pero lo increíble era ver cómo la música hispana funcionaba en esos países. Claro, claro. Nos fuimos también mucho a Italia con él. Ricky, con Ricky viajamos por... ¿Qué pasa con Ricky que cada año se ve mejor, Mónica? Sí, divino. ¿Nunca averiguaste, no entraste a su habitación, a él te toma? No, ¿sabes qué? Que no dejaba de hacer ejercicio. Donde estuviera. A la hora que... Fíjate que a él le ponían entrevistas y días muy, muy pesados. Había días que estaba de nueve de la mañana a diez de la noche con medios de todo el mundo, entrevistas, entrevistas, pero él no dejaba de hacer ejercicio y cuidaba su alimentación. Él se cuida, él... Y sabes que la vida espiritual que tiene también es bien importante. ¿Y cómo haces tú con tanto viaje también? Sí, bueno. O sea, tú estuviste hace dos años viajando con Maná en sus giras, como que... ¿Tedicaste a viajar y a trabajar un poquito? Bueno, después de 18 años dije, no, espérenme tantito, ya necesito año sabático. ¿Sabes qué? Después de 18 años, de haber estado 10 en Televisa, allá en México, 8 acá en Telemundo, empiezo mi relación con Fer y ellos están justo en la gira Drama y Luz. Ok. Y agarré mis maletas y dije, vámonos. Me aventé un año en la gira. Y en el Inter, bueno, venía a hacer mis programas con Telemundo y estás viajando todo el tiempo, pero en realidad no teníamos una casa estable o un lugar estable. Estás viajando cuando estás con una maleta todo el tiempo. Tomabas sol, tomabas piñacoladas, ibas de shopping, qué cosa tan horrible. No, lo que pasa es que es... Mira, mucha gente cree que es maravilloso y las giras que tienen. Es bien pesado porque llegan a un lugar, tienen que... prueba de sonido, tienen que arreglar todo, tienen que tocar y al otro día vámonos a otro. O sea, que te ha tocado cargar guitarras. O sea, todo. Oye, hasta... no, te vuelves de asistente también. Así como que sin hacer nada, no, qué aburrido, imagínate. Claro, totalmente. Y tú que sabes tanto de música, también puedes tener algo de voz ahí, ¿no? Sí, no te lo recomiendo irme. Pero fíjate que en el Inter, en ese Inter que estuvimos viajando ese año durante la gira, yo me fui a Londres a hacer las Olimpiadas con Telemundo. Ah, qué maravilla. Con Jessy Lozada, que yo ya la había hecho anteriormente en Beijing, hace cuatro años antes. O sea, ¿cómo se dice esa palabra? Para... Diversidad. 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 Exacto. Así, entre la música y el deporte, porque te da mucho más chance, además, ¿no? Que sepas de tantos temas. Mira... O sea, enséñame para ver cómo lo puedo hacer. Si tú eres una experta, ¿de qué voy a enseñarte? No, pero yo no sé nada de deportes, por ejemplo. Eso, que te vayas a las Olimpiadas. Mira, a mí me gusta mucho, me gusta mucho toda la cuestión del deporte. Y en Telemundo me dieron la oportunidad hace como cinco años, cuando hicimos el Balón de Oro en la BBC de Londres. Sí. En ese tiempo ganó el Balón de Oro Ronaldinho. ¿Ronaldinho? Ronaldinho, sí, divino de verdad. O sea, no dice el que juega fútbol, maldito. Es que lástima que te tocó él. Sí, sí, ya no me... Porque este año estaba Cristiano, Ronaldinho. Pero a Cristiano nos tocó también entrevistarlo. Sí, sí, ya lo vimos. Y es así tan... Llegó con su antorash. Él llega como con diez tipos, cuidándolo, vigilándolo. Pero fíjate que él es muy sencillo. Es bien, bien buena gente. Es súper sencillo. Y... ¿Y Messi? ¿Es lo contrario? No, no lo... A Messi no lo conozco. Ah, no lo conozco. ¿Será? Sí, no, no, creo no se vea. No, no sé, yo puedo hablar mal de alguien. No hemos hablado mal de alguien en esta entrevista. Somos dos mujeres tomando café. Tenemos que hablar mal de alguien. ¿De quién te podría hablar mal? Sí. Bueno, lo que yo sí te voy a decir, yo te dije, yo no sabía de deportes. Pero yo también sé de bandas. O sea, yo vi mucho esos canales, MTV, Teleheat. Teleheat. Y bueno, estaba en la radio también. Y yo no sé si te importaría dar una demostración a ver quién sabe más de bandas. A aventarnos un... Sí, bueno, un juego. Pero la verdad es para ver quién es la que sabe más. Ah, ok, ok. Sí. ¿Y hay algún premio de por medio o algo? No. ¿No? Mira estas bellas tazas que mandamos a hacer. Mira, hermosas tazas. Ah, bueno, esto me la llevo. Sí, y una salida con el Little Mike que está allá. Pero va. Órale, nos levantamos. Little Mike no habla español. ¿Do you speak Spanish? No. ¿No Spanish? Some, some. Girlfriend. Sí. No? Sí. You need a Mexican Girlfriend. Sí, totalmente, para que aprenda todo, sí. Pero él está ahí, él es siempre simpático, siempre sonríe, en ningún momento pone una cara así de que ya estamos hablando algo extraño, así que no te preocupes. Yo cuento en guitarra a nuestros productores a que saquen la mesa entonces, vamos a hacer el reto, Mónica, ¿sí? Vamos, vamos, muy bien, así me gusta. Ahí están los muchachos, son primos míos que les estoy dando trabajo. Sí, sí, así es la situación en este momento. Sí, sí, si tienes algún primo o alguien que... Yo te lo mando. No, se lo mandas a Fer. No te preocupes. Ah, para que cargue guitarras. Para que cargue guitarras. Para que cargue guitarras. Para que cargue guitarras. Perfecto. Yo se lo mando. No, mentira, aquí vemos cómo lo metemos, ok. Tenemos nuestras sillas acá, Mónica. A ver. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener un productor que te va a dar a ti el nombre de la banda. Yo no lo voy a ver porque yo estoy viendo para acá. Ok. Y tú me la vas a ir describiendo, tenemos 15 segundos para adivinarla. Dando datos, ¿no? Exactamente. No puedes cantar, no puedes cantar. Pero sí decir nombre de canción. Sí, claro, claro. Entonces, primero vas tú y después nos cambiamos de puesto y voy yo y así vamos. Ok, la que adivine más, por supuesto, es la campeona tri mundial. La campeona, la campeona. Espero que los 10 años sin te elegir me hayan ayudado a tener conocimiento. Perfecto. Él te va a dar el nombre, yo no voy a estar mirando. Espérate, yo que te doy la información, te digo yo aquí sentada viendo para allá. Claro, porque te va a dar el nombre, yo no puedo ver. Y yo adivino porque, por supuesto, voy a adivinar y después nos cambiamos de puesto. Ok, perfecto. Mónica. Ok. ¿Estás listo, Mikey? Little Mikey, tú vas a decir cambio a los 15 segundos. Sí. ¿Cuánto tenemos de tiempo? 15 segundos para cada una. Ah, perfecto, ok. Ok, ¿listos? Ajá, ok. Bueno, este nombre es de lo que te desayunas todos los días en la mañanita. Ellos son una banda mexicana que se inició ahí por los ochentas. ¿Quién? Los Gallos. No, no, no. Tienen una canción muy buena que se llama Cambio. De Ingrata, Ingrata. ¿Te acuerdas de Ingrata? ¡Cafeta Cuba! ¡Eh! Ahorita me toca a mí. Oye. Cambio, cambio, cambio. Ok. Ah, bueno, ok, ok. Estos son unos, son pajaritos. Son unos pajaritos que, fíjate, debajo del sur. Son pájaros verdes del sur. Pájaros verdes del sur. Ya llevan muchos años, muchos años. Este, fíjate que, este, ¿cómo, cómo que decían? Cambio. Cambio. ¡Ah! ¡No, no, no, hijo! ¡Los pericos! ¡Ay! ¡Eran unos faros del sur! ¡Próxima! ¡Qué mala soy! ¡Ajá! Ya, va, va. ¿Sí? Estos son los dioses, los papás de todas las canciones que tienes en tu iPod, en tu iPad. Es de los sesentas. Maná. No, aparte, aparte. Acaban de tocar en los Grammys. Yesterday, a Jude. ¡Vacile! Beatles. Losing Sky with Diamonds. Cambio, cambio. ¡Bueno! ¿Era Beatles? ¡Sí! Pero muy bien, muy bien. Ok, voy yo, voy yo. ¡Ay, Dios mío! Ah, ok, ok. Bueno, ya se separaron. Ellos están separados. Y ellos cantaban una canción donde él se sentía muy solo. Muy solo, muy solo, muy solo, muy solo. ¿Ok? Sí, pero ya no están juntos. Hay uno que toca guitarra que todavía hace sus discos. Rubio. ¡Rubio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Nadie! A ver, ¿qué es? ¡Ah, chico! ¡Era por Steam! ¡Chico! ¿Sí? ¿Lo estoy haciendo mal? No, 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 estás maravillosa. ¿Sí? ¿Te parece? Ando yo con los cables como raros. Sí, pero la verdad yo sí te tengo un poquito de envidia, pero quiero que lo adivines. Ok. Me estoy perdiendo horrible. A ver. Ah, a ver si me los adivinas. Ok, son de México, son de Monterrey. Sí. Ellos, ellos, este... A ver, una canción... ¿Me comprendes, Méndez? ¿Me comprendes, Méndez? ¿En Viriche? No, ¿Me comprendes, Méndez? Ellos son tres... Ah, son del movimiento de hip-hop en Monterrey. ¡Cambio! ¡Cambio! Ah, pues sí. ¿No era maná? No, no, ok. No, no, ok. Porque yo... Ok, ok. Vale, vamos. Ah, y eran cinco y cambiaban cada vez que cumplían años. Los cambiaban. Uno de ellos, tú te ibas mucho con él de viaje y se hicieron muy amigos. ¿Ricky? ¿Ricky? No, sí, no, pero estaba en un grupo, era un grupo, y entonces estaba Miguel, Xavier, René... ¿Menudo? ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uno! Ok, vamos a ver. Ajá. Bueno, son... La mejor banda latinoamericana son de Guadalajara, Jalisco. Bueno, la mayoría. El vocalista es un maravilloso poeta, ser humano, lo amo con todo el alma, con toda mi alma. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Los Tigres del Norte! ¡Cambio! 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 ¿No? ¡Como te atreves! ¡Cambio! ¡Cambio! ¿Ya se acabaron? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? ¡Cuántos uno! ¡Cuántos que me adivino uno! Yo dije, yo dije, yo dije, yo dije los Tigres del Norte, ¿eh? Dijiste... ¿Digres? ¿Adivinaste los dos, uno? Dos, uno. ¿Está bien? Bueno, 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 igual, bueno, me sirvieron mis... ¿Puedes ya ser una gran conductora de un canal de música? Ay, por favor, Mónica. Vamos a darle un fuerte aplauso a Mónica Noguera, a otros nosotros acá en el programa. Encantada. Gracias por invitarme. Toda la suerte, como te digo, eres una mujer maravillosa, talentosa y te deseo todo lo mejor. Dale, yo te pago después por esa... Lindo palabra. Ya venimos. Con el Reveo, un show de Erika. Estamos envueltas con más del show de Erika. Bueno, la verdad que... Oye, a mí me gusta mucho leer, no sé si a ustedes les gusta leer. Eh... No, no. Este, lo cierto es que, bueno, la lectura es obligatoria en la escuela, ¿no? Y, por ejemplo, libros clásicos como Cien Años de Soledad o El Mundo de Sofía, Don Quijote. Bueno, sí. Este, una vida entera se necesita para leerlo, pero, bueno, eran los libros que uno le mandaba en el principito. También era un libro de fácil lectura. Pero, chico, hemos cambiado, yo no sé quién ha cambiado, si la sociedad o los autores de libros. Porque uno pasa hoy en día por una librería y se encuentra con unos títulos que uno no tiene idea. Dios mío, y uno se pregunta, ¿qué es esto, un libro? Sí, así hemos llamado a la sección de hoy. ¿Qué es esto, un libro? Y les voy a decir una cosa. Todos los libros que les vamos a enseñar en esta sección existen. Existen, se pueden comprar y se pueden leer. Porque sí existen otras cosas que se pueden leer más allá del Twitter. Tenemos a Mascotas que se quieren suicidar. ¿Pueden creer que exista un libro así? ¿Qué nos está pasando? Mascotas que se quieren suicidar. Y, ¿saben qué? Yo lo comprendo. Vamos con el segundo libro. Y se trata de maridos fuera del clóset. O sea, el mundo ha avanzado, pero tu marido no, o sea, le den la nota después que salga del clóset. El problema con este libro es que, bueno, le falta como un subtítulo. Algo así que diga, guía práctica para evitar que tu marido te pida la ropa prestada, por lo menos. Porque, de verdad, uno ya pelea demasiado con el marido. ¿Te imaginas que empecemos a pelear por la ropa? ¿Cuándo? ¿Dónde está mi vestido naranjado? No. Es una situación muy triste, no hay manera de ponerle onda. Bueno, en fin. Siguiente libro. ¿Cómo hacer tus propios juguetes sexuales? Sí, señor. ¿Te gusta, un pequeño mic? Los hombres sí son básicos. Sexo. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde compramos los materiales para hacer estos juguetes? O sea, vamos a una ferretería. Señor, buenas, me da tres tubos de 30 centímetros, de 15 mejor, como espuma, pega, silicona, barniz, repelente, batería de todos los tamaños, porque no sé cómo me va a quedar el juguetico. ¿Ah? Ok. Vamos para el próximo, ¿sí? Aquí está, quinto libro. Nueva guía para ser más cabrona. Más. Yo me gusta ese. ¿Perdón? Mucho, yo me gusta. No, 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 a ti no te gusta esto, mi hermano. A ti no te gusta esto. No gustar. No, no. No gustar. No, no. Porque no puede existir algo que nos enseñe a ser más de lo que ya somos. No me da risa un poco, ¿no? Próximo libro, por favor. Este le va a gustar al libro Mike porque está involucrado en la parte femenina de arriba. ¿Cómo agrandar tus senos con el poder de la mente? ¿Ese libro existe? Bueno, fíjense. ¿Cómo es? ¿Cómo agrandar? Aquí está, aquí está, yo lo tengo aquí. Aquí lo tengo aquí, yo no sé traducir así, ¿cómo se dice? Simultáneamente, ¿cómo agrandar tus senos con el poder de la mente? ¿Cómo agrandar tus senos con el poder de la mente? Ay, me lo leí y no funciona, para que sepan. No funciona, Mike. Erika, Erika, cotala. ¿Cotala? Cotala. ¿Cotala? Mira todo lo que sude para que creciera un poco acá. Bueno, ok, próximo libro, vamos a dejarlo de ese tamaño. Ok, no, mentira. El próximo libro es... Buenos días, princesa. Buenos días, princesa. O como yo llamo este libro, frase que tu marido no te volverá a decir después del primer año de matrimonio. Señores, estos han sido los libros que hemos conseguido para esta sesión. ¿Qué? ¿Esto es un libro? ¿O un libro? ¿Qué es esto? ¿O... Dios mío, qué nos está pasando? Mejor dicho. Ya unimos con más del show de Erika y el señor... ¡Mirai! ¡Charlie Sato, mi Mili! ¡Mirai! Bueno, señores, tengo el placer de presentarles a un reconocido cantante colombiano. Ha vendido más de 7 millones de discos en su historia musical, ha ganado premios Billboard, premios Lo Nuestro, nominado a varias oportunidades al Grammy Latino, premio Cassandra, Gaviota de Plata y Antorcha de Oro en el Festival de Viña del Mar. Cuenta con múltiples discos de oro y platino en todos los países de América y Prisma de Diamante con chispitas de chocolate, entre muchos otros. Recibamos con un fuerte aplauso a Charly Sato. ¿Qué? ¿Cómo estás? Me gustó mucho lo de chispitas de chocolate. Es lo que te falta por ganarte. Viste que estos premios ahora son como de titanio, ¿no? Le falta como un fudge de chocolate, ¿no? O platino también. ¿También? Me llama mucho la atención el metal más fino. Oye, ¿y dónde tienes todos esos premios? En casa, mi mamita los guarda. Ah, qué bien. La nada como la madre de uno, las abuelas, que bueno, podrías... Siempre presente en todo, ¿no? Increíble. Sí la tienes como fan principal. Como fan, como mamá, como amiga, como cómplice, como de todo. ¿Y canta? Mi mamita no, mi papá. Que en paz descanse, de él heredo el canto. Qué bien. ¿Y de ahí vienes tú? Ahí vengo yo. Sí, desde pequeño leí que desde los 10 años te montaste en una tarima. 12, para ser más precisos. A los 12 años tuve oportunidad de no hacerle el cajón a mi papá, porque quiero aclarar eso. Yo en ningún momento pretendí hacerle el cajón a mi padre. Por el contrario, lo que quería era como de pronto llenar ese espacio que mi papá no podía ocupar ese día y créeme que fue una oportunidad maravillosa para poder sacar a flote todo lo que traía para mostrar. Pero me imagino que esa edad practicabas como enfrente del espejo, ¿no? Ya tuvo que haber habido un entrenamiento previo, ¿no? Yo era, yo era, yo hacía exactamente todo lo que mi padre hacía. Mi papá terminaba de hacer sus ensayos y saliendo por la puerta yo prendía la grabadora, en aquella época una grabadora con un cassette, frente al espejo y empezaba a hacer todas las mismas muecas y mímicas que mi padre hacía. ¿Qué tal? ¿Y tu hijo hace eso ahora? Mi hijo está entre el fútbol y la música. Imagínate. Sí, hay algo ahí, hay una pasión muy grande ahora por el tema del fútbol. Así está Cristiano Ronaldo. Sí, pero no se define todavía. No. O sea, parece que está jugando fútbol mientras tanto. Pero es que hoy en día ahora todo el mundo quiere ser cantante, ¿no? Los actores, actrices, presentadores. Por favor, ¿y entonces qué pasa con...? ¿A ti no te ha dado por el canto? A mí me ha dado por el canto, por el baile, por donde sea, me tengo que vengar. ¿Cantas? Pero canto, Charly. ¿En el baile? Por favor, yo soy una de las más grandes artistas del canto aún no descubiertas. Tenme en cuenta. Sí, así que estoy a la orden para cualquiera que me diga este video. Gracias, no quiero. Sí, poco a poco, Charly, uno no puede mostrarse así, ¿no? Hay que darse a desear un poquito. ¿A ti te gusta la actuación? No. Ah, ok. Una vez hice algo por ahí en Betty la Fea. ¿Ah, sí? Tengo oportunidad de hacer algo, pero como un Charly-San, no como actor. Ok. ¿Y no es algo que disfrutas ni...? No lo disfruto, uno tiene que hacer lo que le gusta. ¿Y cómo hace con los videos, por ejemplo? En los videos hay que actuar un poco. Me preparo mucho. Con anterioridad trato de pedir el libreto para no cometer errores. Claro. Y demorarnos lo menos posible rodando un video. ¿Incluir un beso con la modelo? No, no, no. No. Mi esposa está aquí en el público. Hola. Donde quiera que estén. Janet. ¿Yaneth? Linda, Janet, linda tus hijos. Linda tus hijos, Janet. Como dicen por ahí, linda tú, linda tu esposo. ¿Yaneth canta? Mi esposa no, ni canta ni baila. Ah, ok. Es administradora, debe ser, entonces. Ahí administra muy bien las tarjetas de crédito. Eh, eso está muy bien, eso está muy bien. Como todas ustedes. No, yo no lo administro muy bien. ¿No? Pero lo administra el miedo que le tenga a mi esposa un día que pueda registrar un poco el estado de cuenta. Tú eres así registrón. Tú tienes clave en el celular. ¿Qué escondes tú en ese teléfono? No, mentira, Charlie, yo no voy. Yo sí soy, la verdad, me tengo que confesar, yo soy bastante escudriñador. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Y qué has conseguido? Ah, Janet, yo sabía que... ¿Qué no he conseguido? Ahora, si tú te vas de viaje, de gira con los gigantes de la salsa, ¿quiénes son estos peluches, por ejemplo? Oscar de León, Willy Chirino, José Alberto El Canario, Tito Nieves, Marc Anthony, Cheo Feliciano, Luis Enrique, Andy Montañez, Nora, de la Orquesta de Luz y, bueno, por supuesto, Charlie, que los acompaña en esta reunión que han hecho estos grandes de la salsa. O sea, ¿cómo uno logra controlarse? No digo que ellos son mala conducta, ¿no? Pero, eh, ok. O sea, ahí hay uno que otro que puede ser el que esté invitando... ¿Abra puertas? ...a la insensatez. No, yo cargo mi aguijón, mi esposa me acompaña para todos lados. ¿Tu aguijón? Sí. Dios, ok, ok. Claro. ¿Y alguno lleva a su esposa? Yo también hago trampas, yo cargo a mi señora. Muy bien. ¿Hay un club de esposas de cantantes? Ella está pensando en armarlo ya. Eso está bueno. Porque pueden tener estatutos, normas, un spa que mantengan... Además, ella se está llevando muy bien con la esposa de Tito. Ah, ¿sí? Muy bien, muy bien. Y también la de Cheo. Oye, pero ¿qué tal esa experiencia, no? De estar con... Maravillosa. ...los grandes de la salsa. Creí que fue algo que nunca me imaginé, jamás lo preparé. Llegó de un momento a otro y he tratado de dar lo máximo porque, pues, toda la gente que fue convocada son gente de una trayectoria gigante, con mucho reconocimiento a nivel Latinoamérica. Sí. Y, pues, yo apenas soy como el bebé del grupo, el más joven. ¿Pero eres el más alto? Sí. Es colombiano. Es el más alto. Sí, la verdad sí soy el más alto. Claro. Yo te medí antes de que... ...empezar la entrevista. Ay, Dios mío, me perdí. Esa mujer me hace perder. No, pero bueno, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quedamos en que era eres más alto, ¿no? Y segundo, tú bailas salsa, porque viste que los salseros no se mueven mucho. No, no, es que yo siempre he tenido una identidad para con el género. Desde antes de ser pronto solista, me inicié a nivel profesional con el género de la salsa. Correcto. Siempre me he sentido muy identificado con el género. Y en mis momentos libres, allí en lo secreto, escucho mucha salsa y bailo. Y mi esposa me mira y a veces se ríe, no sé por qué. Yo creo saber por qué. Pero tú bailas salsa con ella. He tratado. No bailas, viste, ¿qué pasa, Vale? Eso lo inventó Jerry Rivera y todo el mundo se está copiando. De cantar salsa y no bailar. Bueno, yo sí soy de bailar salsa, me encanta mucho. Ah, ok. Me encanta bailar, además que es lo que transmites, ¿no? Me parece muy importante. Claro, porque yo creo que el ritmo es una cosa que uno tiene que apoderarse de... A más de que esta producción te incita a que la bailes, no solamente a que la escuches, sino a que la bailes. ¿Tú estás hablando de esta producción? De esa, precisamente. Ajá, estaba preparada y lista. Aquí está el nuevo disco de Charlie Saad, Otro Tiempo. Y bueno, está nuevecito, tiene una dedicatoria bien linda y es súper lúdico, además. ¿Cómo te parece la...? Me parece increíble porque ahora aquí estás tú, chiqui, chiqui, chiqui. Y mira, y mira qué bonito. Mira qué bonito. Sí, sí, la verdad que sí. Es que ahora hay que tener algo de diseño, ¿no? Para que la gente tenga su CD como coleccionable en su casa, ¿no? Sí, la cultura de ir a las tiendas a comprar música yo creo que se ha perdido un poco. Y he estado como tratando en mis últimas dos producciones, tratando de hacerle un diseño gráfico especial a cada una de ellas para que la gente también lo vea como de colección. Me parece importante eso. Espero que les guste. No solamente el contenido a nivel musical es bueno, sino que también el diseño. Y cuéntanos qué tal el disco, cómo se ha movido en estos últimos meses. Bueno, el primer sencillo lleva por título Digo Yo. Como cuando dices a tus hijos, ¿no? Porque lo digo yo. Digo yo que el santo que no me quiera, que no me preste favores, que mala cara me ponga, tampoco yo le prendo vela. Es la cosa. ¡Epa, muy bien! Mira. Ya que estás cantando, ¿no? Y que la verdad eres tan versátil en esto de los ritmos. Porque como puedes cantar boleros, puedes cantar salsa y cualquier género te sale. Con una voz tan prodigiosa, ¿no? Como la tienes, pues puede salir cualquier cosa. Entonces yo tengo una curiosidad. Yo no sé si eso se puede transmitir cantando otro tipo de textos, como instrucciones, como recetas. ¿Recetas? No, no lo sé. Quiero hacer una prueba. No sé si estás tú dispuesto a hacerlo. ¡Vámonos! ¿Sí? Sí. Ok, te voy a dar este texto y vamos a hacerlo con salsa. Que le anotes un poco de swing a estas letras, ¿no? Ok. Que vas a leer a continuación. Sabor, swing, tú sabes, ¿cómo tú sabes? ¿Ok? La salsa de por sí siempre ha traído ese sabor especial, ¿no? Ahí está. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que a ese texto lo cantes como musicalmente, hablando con clave de salsa. En caso... ¿Necesitas una lupa? Necesito los... Sí. Ya estoy por los cuarenta y tantos. No puede ser. Necesitas que un asistente... No, no, pero lo veo bien. Ok. Estoy pensando la melodía. Ok, ok, está bien, está bien. Yo puedo cantar mientras tanto, mientras tú piensas. No creo que te ayude la concentración, pero yo te voy a cantar. En caso de una emergencia, hay que mantener la calma. Sí. Es importante moverse hacia arriba, hacia los laterales, hacia abajo. Sí, sí. Para alcanzar la salida de emergencia. ¡Guau! Bueno, tú has estado en un avión. Tremendo escritor. Sí. Súper profundo. Súper profundo eso. ¿Verdad? Ajá. Yo le tengo pánico a los aviones. ¿En serio? Sí. Pero sabes, este texto no... En cansa de una emergencia, hay que mantener la calma. Por supuesto es muy importante moverse hacia arriba y moverse hacia abajo. Yo tengo que alcanzar la puerta y la salida de emergencia. Voy a improvisar. Voy a improvisar. Para ser el primero que encuentre el piso y no... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me gustó. Me gustó. I like it. Muy bien. Tengo otro. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Pero te lo voy a poner fácil. Este texto, pero en... En son de bolero. Romántico. ¿Ah? No, claro que sí. Y además es un texto fácil. ¿Qué? ¿Qué letra tan profunda? Wow. ¿Qué? En bolero. Así. En suavecito. En tranquilito. Me parecen más fácil los pollitos. ¿Qué puedo hacer? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, señores. Bueno, Charly, ha sido un encanto tenerte acá en el programa. Y te siento activo, ¿no? Promocionando tu nuevo material. Y vas a estar este año, ¿no? Como viajando bastante. Vamos a estar cumpliendo una serie de compromisos. Durante toda esta época vamos a estar haciendo una serie de conciertos buenísimos. Qué bien. Primero ahorita el 28. Allí en el Hard Rock Live. Muy bien. Con los gigantes. Qué buen sitio. Muy buen sitio ese, sí. El día vamos a estar en Brickell. Ok. Ahí en la escala, cumpliendo una serie de compromisos. Vamos a estar en México también, en el DF, en Acapulco, en Veracruz. Vamos para Chile ahora, en un par de semanas. Chile no queda en México. Dime. O sea, ¿veracruz? No, no, no. Después de México vamos para Chile. Dios mío, esta mujer. No, no, tranquila. Ya a mí me van a votar de este programa. No me queda mucho tiempo. Señores, un aplauso a Charly Saco. Bueno, eso sí, en el próximo show le decimos algo, nos vamos a mejorar. Pero vuelvan. Ustedes vuelven, ¿verdad? ¡Sí! ¡Claro! ¡Ya les pagaron! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te vuelvas a poner mi vestido de baño! ¡Eso es bien íntimo! ¿Quién se llevará la cachetada doble? ¡Hasta! El show de Erika Casi Late Night, próximo jueves a las 10 de la noche.